Después de que el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo diera a conocer que se analizará un aumento de 5% a su sueldo, regidores de diferentes partidos políticos comentaron que solamente es una posibilidad. Sin embargo, precisaron que no lo aceptarán. Entre los regidores entrevistados por Vía Noticias estaba el periodista Jorge Montes, quien dijo no aceptará este incremento, ya que esta inflación no beneficiará a los ciudadanos. Primero lo tenemos que analizar. La inflación no es general, no beneficia a todos los ciudadanos de Celaya. Nosotros estaremos para un análisis serio de cuánto será el incremento que deberemos de afectar a la sociedad y que los impuestos, como es lo principal, sean bien gastados y si se están gastando bien y si se están gastando en cosas productivas y necesarias para el municipio de Celaya. Los presupuestos no se han presentado aún. No sé el presidente municipal en base a que lo esté diciendo que se va a autorizar. Digo, una propuesta del Congreso, pero falta lo que digan los miembros del Ayuntamiento de Celaya. Israel Herrera, presidente de la Comisión de Seguridad en Ayuntamiento, dijo que tenemos que ser congruentes con la situación de nuestro país. Son congruentes con la situación que está viviendo nuestro país, con la situación que está pasando la sociedad y más que nada hay que hacer un análisis, un análisis concienzudo de qué es lo que se tiene que modificar y qué es lo que no se tiene que modificar. De entrada, los aumentos a los impuestos nunca han sido bien vistos y tenemos que ser empáticos con la sociedad. En ese sentido, a raíz del análisis estaría en contra. Y en tanto también al aumento salarial, que es del 4%, recordando que no hubo aumento salarial para el cuerpo edilicio este año, también estaría yo en contra de esa parte. Es la forma de ser empáticos y de ser congruentes con la ciudadanía y de poder poner nuestro granito de área en esta situación que está atravesando nuestro país. Mientras que Ricardo Torres, del Movimiento Ciudadano, precisó que es natural que pueda haber un incremento, pero se rechazará como el año pasado. Habría que revisarlo, no sé cuánto vaya a ser el índice de inflación, pero yo creo que es natural que suban todos los salarios en las empresas y en todos lados. El año pasado el ayuntamiento no aceptó el incremento y tampoco aceptamos, de hecho donamos nuestro, teníamos un apoyo, un apoyo extra para mantenimiento vehicular que no ocupamos, lo cedimos a, no hemos tenido en ningún aumento. Realmente no es tan relevante un 4% de, yo creo que habría que revisar por ahí mejor otros puestos y otros, no sé en el área de directores cómo estén los sueldos y esto, pero es irrelevante, creo yo, en el área del ayuntamiento. Con imágenes de Luis Alberto Silva, informó para Vianoticias, Monserrat Maldonado.